Desmentir lo que recogen sobre él los papeles de Panamá, Soria negó también varias cosas. Y hoy ha repetido algunas de ellas. La primera, que ningún familiar suyo haya formado parte de la sociedad británica UK Lines Limited. Nadie de mi familia ha tenido relación ni de tipo accionista, ni de socio, ni de dirección, absolutamente de nada. Pero el ministro no dice la verdad, porque aquí tenemos el documento del registro mercantil que prueba que su padre, Manuel Soria Segovia, ya fallecido, era accionista al 50% de esa empresa. No es la única inexactitud, porque José Manuel Soria ha negado otra vez haber ostentado cargo alguno en esa sociedad. Y de nuevo tenemos el documento que contradice su versión. Este, en el que se especifica claramente que el ministro en funciones era secretario de la compañía. Pero, pese a lo revelador de los papeles, el ministro en funciones no se mueve de su postura. El registro mercantil de Reino Unido aparece como secretario, y su padre como propietario del 50% de las acciones. Le puedo asegurar que yo no tengo ningún tipo de vínculo con la sociedad UK Lines. Era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia. Además hay una tercera cuestión, la de que, como ayer explicaba, no haya tenido relación con más empresas desde su entrada en política. Me desvinculé desde el primer momento que me presenté por primera vez a unas elecciones que fue en mayo del año 1995, con ningún tipo de otra empresa. Pues aquí está este otro escrito del año 97, con Soria ya como alcalde, en el que firma como director de la sociedad Oceanic Lines Limited. De firmas ha hablado hoy también cuando le hemos preguntado por qué aparece la de su hermano en los papeles de Mossack Fonseca. Es una firma que se le parece, pero desde luego no se reconoce en esa firma. No ha visto absolutamente ningún documento. Esa es la teoría del ministro, que las dos firmas se parecen.